Oye, no confíes en lo que los demás te digan Porque al final del cuento lo único que logran Es que tomes malas decisiones de las cuales es tu corazón Quien saldrá al asimado Y por culpa de terceros Bebé sin ti me siento mucho mejor como antes Pasan los días y no me dan ganas de buscarte Me siento y pienso que lo mejor es tan superarte Fallece su primero y yo no quiero ser cobarde Bebé sin ti me siento mucho mejor como antes Pasan los días y no me dan ganas de buscarte Me siento y pienso que lo mejor es tan superarte Fallece su primero y yo no quiero ser cobarde Tuve para comerme a tu amiga y no lo hice Además tuve para comerme días y no lo quise Deja la tontería, nada es como tú dices Te espero aquí sentado para ver cuando te rices Ey, na, na, no te quiero nada Porque tú mi corazón lo dejaste en la nada Fueron tus promesas falsas que valieron nada Pero ahora me toca a mí petejar con todos mis panas Girl, yo te lo dije mujer Que esto te iba a doler Te la vas a buscándome pa' estar llamando Oh, yo te lo dije mujer Que esto te iba a doler Te la vas a buscándome pa' estar llamando Oh, 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 oh Yo no me meto con cualquiera, yo no quiero mujeres, quiero poner en alto mi bandera Un saludo a mis fans y a todas las que me apoyan Mi respeto es para Dios, hacia él sea la honra Trabajo humildemente, voy directo pa' la fama Me esquivo el envidioso y todo aquel que a mí me daña Yo sé que el camino ha sido difícil, pero aquí sigo en pie Tuve para comerme a tu amiga y no lo hice Además tuve para comerme diez y no lo quise Deja las baterías, nada es como tú dices Te espero aquí sentado para ver cuando te rices Ey, na-na, no te quiero nada Porque todo mi corazón lo dejaste en la nada Fueron tus promesas, falta que valieron nada Pero ahora me toca a mí, fete gargón, to' mis panas, girl Oye mi amor, yo se creía que solo se podía hacer las cosas Ya está muy equivocada mi amor Ya tú sabes quién soy yo El morenito preferido de todas las babies Dímelo, Nick, o sea el record Yo no sé, 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 no